Básicamente lo que ha de entender es que es víctima de un acto de censura, aunque no lo dice, y me parece que muchos de los opinadores en este país así lo tomaron, le manifiestan su solidaridad, y pues esto ha provocado una serie de reacciones, incluso del propio presidente, e incluso ella ha tenido que volver a salir para precisar algunos puntos que me parece, ya lo comentamos ahorita, enfatizan esta postura de ser víctima de censura por parte concretamente del gobierno del presidente López Obrador. Creo que sí, yo diría de la propia experiencia que he tenido, aunque a muchos yo sé que no les va a gustar, creo que el sexenio que más se caracterizó por respetar a la prensa fue el sexenio de Vicente Fox. ¿Coincides con Pedro? ¿Ves que en el tema de Jusena hubo un posible acto de censura? No, porque no lo ha mencionado ella claramente, yo creo que hay mucha ambigüedad en sus palabras, me parece que termina como haciendo un poco la salida de un Carlos Loret de Mola, de un mismo Broso, y creo que eso pues no abona realmente al debate público. Dice Francisco Laporta que la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia, pero aquí creo que también implica justo el que cada uno pues asumamos con mucha responsabilidad lo que representamos en términos de esa democracia. Panorama 360 Un análisis desde todos los ángulos ¿Qué tal amigas, amigos? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente a esta edición de su programa Panorama 360 y como siempre es un gusto presentar a mis colegas, amigas, amigos que están compartiendo este espacio de opinión. La doctora Michela Onofre. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que se conectan con nosotros y que pues siempre es un gusto también leernos. Muchas gracias doctora, bienvenida y por supuesto Pedro Tonalzin Pedro. Muchas gracias por esta invitación y por supuesto pues invitaros a que nos hagan el favor de comentar y por supuesto compartir. Un saludo por supuesto a Juan Antonio Ayala que hoy no nos puede acompañar, pero pues desde aquí un abrazo y deseando su pronta recuperación. Nos unimos, por supuesto nos falta en esta mesa siempre su opinión, su crítica. Totalmente, pronta recuperación a Juan Antonio Ayala que seguramente en las próximas emisiones estará nuevamente en este espacio. Y bueno, pues no sé qué opinen, por supuesto, pero me parece que la agenda local, nacional y también internacional con lo que está pasando en Estados Unidos y en otras partes del mundo está llena, ahí está empezando el año como con mucha carnita informativa, pero me parece que algo que debemos abordar es lo que está pasando primero en Morelos que tiene que ver con la contienda electoral, que es un tema que hemos venido tocando desde el inicio de esta mesa, la elección en el estado de Morelos. Y ayer ocurrió un hecho interesante, por llamarlo de alguna manera, partidos integrantes del llamado Frente Amplio Morelense, este Frente Positor que tiene otro nombre añadido en la contienda local, integrado por el PRI, PAN, PRD y redes sociales progresistas por lo pronto, pues anuncian con bumbo y platillo la adhesión de un ex morenista que luego resulta que nunca fue morenista y demás, Arnulfo Montescuén, este empresario que no es nativo de Morelos, entiendo que es del norte del país. Sí, hombre. Además, bueno, ya hablaremos de lo que ocurrió particularmente, pero este personaje que ha tenido señalamientos, cuestionamientos, que se ha enfrentado a la prensa, que ha tenido denuncias, demandas incluso, penales y otras de carácter privado, pues ayer en los partidos de oposición lo presentan con gran júbilo en una conferencia de prensa, la que convocaron a todos los medios, que tampoco acabó muy bien. Doctora, ¿qué opinas de que, pues, en esta primera contienda de números, ¿no?, donde aparentemente el frente se dice que va posicionándose y que la candidata Luz y Mesa va alcanzando poco a poco, que va, tengan que sumar a personajes, lo hemos comentado en otras ocasiones, de cuestionable reputación. Pues, pragmatismo, pero realmente, pues, es lo que, es que desde la misma candidata, ¿no?, de pronto, pues, no podríamos hablar de que hay una ideología que pueda ser acorde. Quizá hasta, pues, se llevaban bien siendo los dos, en su caso, de morena, ¿no?, pero pensando en que la misma Luz y, pues, esté compartidos en donde se le ve incómoda, por más que, pues, traten de... Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, al final creo que ahorita lo que están tratando de hacer, como de lugar, pues, es sumar. Un voto es un voto. Pues, yo no creo que sea voto precisamente lo que suma el empresario, pero, pues, creo que el hecho de que saliera de morena habla también acerca de los problemas que tiene al interior este instituto político, ¿no?, el partido Guinda, con muchos perfiles que, además, entre ellos mismos no se han puesto de acuerdo, yo creo que tendríamos que partir de ahí, o sea, la imposibilidad desde el Comité Nacional para tratar de ir bloqueando el que surja, quienes van a ser los candidatos, por ejemplo, a las alcaldías, ¿no?, a las presidencias municipales, ¿cuándo? Pues, es bueno que en un principio habían dicho que en enero, ahora lo mandan hasta marzo, y creo que ahí se sigue calentando el asunto, entonces, pues, ya no van a tener posibilidades de moverse para cuando lleguen esos resultados, creo que eso es de lleno lo que ha tratado de hacer Morena, ¿no?, ejercer ese control, pero desde el Comité Nacional es increíble que hasta el momento, pues, no podamos tener un acuerdo entre las fuerzas internas, los grupos, los liderazgos, que están prohibidas, pero las hay en el caso de Morena, ¿no? Y me parece que de ahí se desprende, entonces, que este personaje, Montescuén, pues, decide, entonces, transitar hacia la campaña de Lucimesa. ¿Qué tanto peso puede tener? Se hablaba ahí, ¿no?, de que se llevaba a 40 mil morenistas, pero yo lo comparo un poco con el caso de Adrián Rubalcaba, en la Ciudad de México, en donde cuando él renuncia al PRI y entonces se intenta adherir con el equipo de Claudia Sheinbaum, también dice que tenía votos militantes que iba a carrear y, pues, la realidad es que eso no se ha traducido en una realidad. Muchas gracias, doctora. Pedro, aquí hemos comentado que justo el proceso interno subsecuente a la designación de la candidata a la gobernatura, luego de la candidata a la presidencia, es parte de lo que iba un poco a mover o a fracturar posiblemente, lo hemos dicho en esta mesa, ¿no?, la designación de los candidatos locales a diputaciones, incluso a las diputaciones federales. ¿Realmente, desde tu punto de vista, este personaje, con este intercedente, es un activo que vale la pena disputarse, digamos, por lo menos? No, no lo creo, definitivamente no, pero lo que sí, tampoco vamos a soslayar lo que ocurre, tampoco a minimizar lo que creo que Morena debería de poner atención, que es tener una estructura interna mucho más sólida, sus propios métodos de selección interna, sus propias normas internas han sido cuestionadas no solamente por la prensa o por los críticos, por los politólogos, han sido incluso cuestionadas por los tribunales, es decir, debería tener mucho más cuidado en cómo hace dirigente a una persona, porque lo que no puedes dejar de decir es que... Lo dejaron entrar. Que lo dejaron entrar y que, además, la secretaria de organización que renuncia es la segunda en una estructura estatal y es la segunda al mando de Morena y me parece que no es menor la renuncia. Pero no dejamos de decir que, bueno, el perfil de esta persona que efectivamente, bueno, pues ha tenido muchas incongruencias a lo largo de su historia política, hoy se suma una más, creo que en el mes de febrero, justamente del año pasado, fue una de las tantas amenazas. Se corrió de una conferencia de prensa. Sí, sí, sí. A muchos nos dijo que éramos enviados por el gobernador y que, bueno, ha tratado de hacer un papel de víctima que, francamente, pues no le queda. Para quienes están viendo esto, esto ocurre cuando le preguntan justamente sobre los procesos que existen en su contra. Claro. Y muchos de esos procesos, ayer justamente él dijo que había hecho o solicitado a la Fiscalía del Estado del Morelos que le dijeran si tenía o no procesos abiertos en su contra. Dice que él tiene una constancia de que no los hay, pero se hablan también de procesos que no son de este Estado. Es lo que cuestionaba, porque además él defendió férreamente la oriundez, cosa que me parece que no le queda a él, porque él ha sido candidato incluso en el Estado de Sonora. Entonces, está probado que el señor ha estado jugando con estas dos residencias. Oye, yo creo que sería bueno para el auditorio ejemplificar de pronto de qué acusaciones trae quien ahora se adhiere al equipo de Lucía. Este empresario que siempre ha buscado participar en la política, primero ha denunciado en dos ocasiones, por lo menos, de los que me acuerdo, intentos de secuestro. Uno durante el sexenio de Graco Ramírez, otro durante el actual sexenio. En la primera ocasión denunció a Cabella de estar involucrado. En esta ocasión, en este sexenio, denuncia que está el comisionado Ortiz Guarrenos involucrado. Y ahí ha quedado, ha dicho que va a poner denuncia. Por un lado. Por el otro, ha sido objeto de señalamientos en torno a que a través de empresas, al menos eso es lo que se ha publicado, que tiene o que encabeza o en las que participa, cuando surgió el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, este programa que entregaba recursos a aprendices, ¿no? A jóvenes para que pudieran aprender un oficio en alguna empresa, con algún empresario, con alguna persona a la que le pudiera justamente aprender alguna actividad. Se señaló que él había desviado recursos, que no pagaban las becas completas. Él les rasuraba, les rasuraba a los... Y además, en una empresa que tiene alrededor de 300 empleados, me parece que esa era la cifra, tenía 700 becarios. Sí, y ahí lo que... Incluso salió el gobierno federal a decir... Fue cuando salió el gobierno federal a decir que ellos, pues, confían... Era un programa de buena fe, ¿no? Y que era... Hasta ese momento no estaba fiscalizado. A partir de ahí surgió este tema. Hubo incluso bloqueos de jóvenes denunciando... Porque no les estaban entregando los recursos. Bueno, es que ahí sí tiene que... Era una mesa de trabajo trabajando 50 personas, ¿no? Sí, era absurdo. También hubo señalamientos... Hay, por lo menos en publicaciones periodísticas, en internet, señalan que fue denunciado por acoso y hostigamiento sexual. Por fraude. Lo que no ha habido es seguimiento de esas denuncias. Él ayer, cuando se le cuestiona esto en la conferencia de prensa, niega todo. Dice que sí ha enfrentado estas denuncias, que sí hay investigaciones en su contra, pero que ninguna ha concluido y que muchas de ellas han concluido, pues, así lo dijo él ayer, declarándolo inocente, o por lo menos no ha procedido penalmente en su contra. Ayer comentábamos en esta conferencia, me queda claro que los activos y los liderazgos, cuando no están conformes con lo que se les ofrece en un partido político, pues, pueden, por supuesto, moverse. Y ayer comentábamos, ¿no? Por supuesto que no está conforme, se pasa al frente, se pasa a la oposición, como lo hizo la propia candidata Lucy Mesa, ¿no? O sea, esto es algo natural y que se vale en la política. Ayer, para quienes nos están viendo, ofrecen esta conferencia de prensa con la secretaria, exsecretaria de organización, que además está, entiendo que vinculada sentimentalmente con el empresario, por lo menos es lo que se dice. Y, a ella le dan la palabra, y habla de las bases, de las estructuras, del trabajo que hizo en campo, de cómo consiguió integrar comités, y hasta allí todo bien. Hasta ahí, políticamente, iba todo bien, pero cuando toma la palabra Arnulfo Montescuén, de manera evidente, empieza a despotricar contra el gobernador, contra el dirigente de Morena, de forma personal. Incluso, revela un dato, Pedro, Michel, recordemos que hace algunas semanas, pues, surgió esta información en torno al dirigente de Morena, en torno a este asunto personal, de que era acusado que él salió y se defendió, ¿no? por el tema familiar, de esta separación, y ayer Arnulfo Montescuén, revela públicamente, que él le está dando acompañamiento, a la expareja del dirigente estatal de Morena, revelando que él la está asesorando, y que tiene una comunicación directa. Se encuentra detrás de la campaña de medios, que se hizo contra Ulises Bravo, para hacer este señalamiento. Lo deja entrever, lo dice abiertamente, porque salió de sí, ¿no? El empresario sale de sí, y el 80% de los 20 minutos que habló, giró en torno a la figura del gobernador, y en torno a la figura de Ulises Bravo, con un lenguaje, pues, bastante, pues, agresivo, ¿no? Y del lado dejó el tema de partidista, y el tema, el tema del frente, y de su participación electoral. Yo creo que la conferencia iba bien, hasta el momento en que habla María de la Luz Villa Figueroa, que es la secretaria de organización, ahí habían dicho que se salía alrededor del 85% de la estructura de... Cosa que es absurda. A ese nivel. Da el beneficio de la duda, que posiblemente ellos integraran una estructura, también Morena tiene mucho desaseo en la integración de las estructuras, no hay claridad en cómo se debe de conformar los comités, quién es el indicado, cómo se conforman, hubo... Recuerdo que en ese momento había como tres equipos diferentes, haciendo estructuras por todo el Estado, y que la propia militancia estaba confundida, de efectivamente, quiénes eran los que realmente estaban creando la estructura oficial de Morena. Pero hasta ahí va bien. Hasta ahí va bien, dales el beneficio de la duda, en fin. El problema fue efectivamente que empieza a decir una serie de incongruencias que francamente pues dejan a todos confundidos, porque además él hace señalamientos también sin tener las bases, insisto, por lo menos legales para hacerlo, y acusaciones que francamente empezaron a provocar caras de extrañeza, hasta en los propios dirigentes del frente. Los partidos. Que estaban sorprendidos. Yo creo que en algún momento debieron haberle regulado el micrófono, y habieron haberle dicho pues, solamente cinco minutos y hasta ahí, porque francamente les echó a perder la conferencia de prensa, porque llegó un momento en que ya eran tantas las acusaciones, tan diversos los temas que decías, esto es inverosímil. No hay posibilidad de que creas parte de lo que te está diciendo, porque una cosa con la otra, les estaban incluso hasta contradiciendo. Hay acusaciones, al final remata justamente con las preguntas que le hace nuestro compañero del Universal, Justino Miranda, quien lo cuestiona, diciéndole, bueno, esta foto que usted está mostrando. De la que dice tener todo el antecedente. Que tener todos los datos, y tener todo, bueno, pues díganos, qué es lo que ocurrió, porque en esa foto, entendemos que está involucrado, incluso hasta el alcalde, el actual diputado local de Yautepec, Agustín Alonso, y enmudeció el palenque. Entonces, lo único que le alcanza a responder, en medio de la furia que evidentemente se desata, con Montescué, nos están enviando, han sido muchas ruedas de prensa, en la que nos envía Ulises Bravo, a gente para reventarlas, y se hace esta acusación, que obviamente, Justino le contesta, y otros compañeros más, que no le van a permitir, que haga ese tipo de acusaciones, y tener las bases para hacerlo, acusándolos de que eran enviados, de Ulises Bravo, para reventar su conferencia, no creo que él solito, reventó su conferencia de prensa, al no limitar, su forma de hacer acusaciones, sin sustento, a la ligera, y con muy poca, o escasa credibilidad, porque insisto, desde el mes de febrero, prácticamente, nos acusó a toda la prensa, de que nos iba a demandar, y que ya estaban incluso, hechos, interpuestas las denuncias, y que íbamos a ser citados, en los próximos días, todos los que hubiésemos publicado, pues toda la serie, de anomalías, que él ha hecho, a lo largo de su vida empresarial, y política, y por las cuales ha sido demandado. Y lo que llama la atención, es que con todo este antecedente, que existen sus contras, por lo menos señalamientos, cuestionamientos, que existen, con esta actitud, ante la prensa, que le cuestiona, porque la de ayer, no fue la primera vez, ya había reventado, contra la prensa, en febrero del año pasado, en una conferencia, donde expulsó de su conferencia, a periodistas, que le cuestionaban, es decir, no tuvo la capacidad, de atender estos cuestionamientos, y llama la atención, que con este antecedente, pero además, con el antecedente, que sí se puede comprobar, él presume, esta creación de comités, que se van con él, de Morena al frente, y sin embargo, en todos los procesos electorales, en los que ha participado, ha perdido. Y justo fue lo que se le cuestionó ayer, y fue cuando empezó a perder, pues el control del discurso, el control de la situación, cuando le cuestionan, usted presume, que tiene una gran estructura, pero esa estructura, no le ha llevado al triunfo, en ninguna de las ocasiones anteriores, y simplemente se limita, a responder, que si no ha ganado, es porque él no ha querido, buscar simplemente, una chamba, que el objetivo es, mejorar Morelos, y se ha hecho un discurso ahí, bastante complejo. Llama la atención, que con él, hasta qué? Hasta de científico, hasta de científico dijo, hasta de científico, y dijo que en Morelos, no se conoce todo lo que ha hecho, pero que en otras partes del país, sí. Me llama la atención, doctora, que con el antecedente, visible, actual, de su postura, y de cómo responde, entre los medios, con toda esta serie, de señalamientos de su contra, y con los malos resultados electorales, insisto nuevamente, partidos de oposición, que dicen que van bien en la contienda, acepten a este personaje, e incluso ayer lo dice Pedro, pues con estas caras de sorpresa, de tristeza, y de desesperación, de cómo salimos de esto, dándose cuenta, en tiempo real, del personaje, al que le estaban abriendo la puerta, a su movimiento, a su contienda. Yo creo que el principal poco rojo, que tendrían que considerar, pues si es la intolerancia, hacia la crítica, más aún, pues en cuanto a medios de comunicación, que pues entiendo, no solamente se ha quedado como en el amago, de proceder legalmente. Hoy, el hecho de que no tengamos difamación, abre una gran ventana, respecto a la reparación, y al daño moral. Entonces, cuando él dice, pues te voy a demandar por daño moral, pues claro que para cualquier representante, de los medios de comunicación, eso hace que tú retrocedas, Y entonces empieces a medir, sobre todo, pues por el hecho de tener un proceso, de meterte en cosas, que pues no son habituales, para la vida de un periodista. Y para lo cual, no estamos preparados, económicamente para enfrentar. Por supuesto, porque ese es un asunto también fundamental, ¿no? Entonces, el pensar que puedas llegar a tener una sanción de carácter económico, pues creo que termina generando que uno mismo se tenga que ir regulando, y autocensurando. Entonces, a mí me parece el principal foco rojo, porque no se quedó ahí, porque efectivamente empezó a generar algunas demandas, que afortunadamente, pues, se atendieron en su tiempo por parte de compañeros periodistas, ¿no? Y quedaron hasta ese momento, pero el discurso lo mantiene. Entonces, me parece que no abona, al contrario, ¿no? Si no hay una discusión pública, si no hay una tolerancia a la crítica, pues entonces es imposible que podamos avanzar en democracia, que pues es además el objetivo que ellos se supone que están persiguiendo desde estos partidos políticos. Su bandera. Y justo hablando de libertad de expresión, y esto que comenta, doctora, creo que nos da pie para tocar un tema que no es local, es nacional, pero que tiene que ver con justo este posicionamiento, pues, de los políticos, de quienes al final, ya sea económico o por su posición en la administración pública, tienen la capacidad de amedrentar o no. Surgió un tema la semana pasada, con la salida de la periodista Susana Uresti, de Milenio Televisión, 19 de enero. Ella aprovecha su programa, su último programa del viernes, para despedirse, y deja entrever allí una, o comenta, habla de las circunstancias actuales que se viven, y que prácticamente da a entender, la están obligando a salir de la, de esta cadena, de esta empresa, básicamente lo que da a entender, es que es víctima de un acto de censura, aunque no lo dice, y me parece que muchos de los opinadores, en este país, así lo tomaron, le manifiestan su solidaridad, y pues esto ha provocado una serie de reacciones, incluso del propio presidente, e incluso ella ha tenido que volver a salir, para precisar algunos puntos, que me parece, ya lo comentamos ahorita, enfatizan esta postura, de ser víctima de censura, por parte concretamente, del gobierno del presidente López Obrador. Yo creo que sí, digo, basta decirlo, yo llevo 30 años aproximadamente, en el periodismo, muchas veces me han ocurrido, esta serie de situaciones, y fíjate que hay una cosa, que me parece incluso, que no quisiera yo, profundizar mucho, porque bueno, se trata de una compañera, que además, tiene un reconocimiento, por sí propia, de tener una amplia trayectoria, muy buena comentarista, y por supuesto, una de las críticas, más vivaces, más documentadas, incluso, de la televisión nacional, pero, me ocurrió una situación similar, hace años, en el sexenio de Adame, también, como en otros sexenios, en varias ocasiones, pidieron mi renuncia, se las negaron, cosa que yo agradezco mucho, a Grupo Imagen, por haberme, a respaldarme, de manera constante, tanto Excelsior, como Imagen, cuando, surgen este tipo de, pues, de disgustos, por parte de la clase política, que no les gusta, que se diga tal cosa, que no se les gusta, que se difunda una información, por supuesto, no había elementos, jurídicos, para decirme, que estaba mintiendo, la forma de, mandarte un mensaje, y decirte que, te calles, es pidiendo tu salida, de algún medio, espero que no sea la situación, en mi caso, no pudieron, pero se desquitaron, con mi esposa, mi esposa también es periodista, y también le pidieron, la salida, y le dijeron claramente, le dijeron, es que no eres tú, pero, tenemos que, quitarte, tenemos que, quitarte del medio, de este medio, correrte, porque, bueno, pues, no, no pueden desquitarse con Pedro, se desquitan contigo, entonces, creo que esto es muy común, para quienes, de alguna manera, ejercemos un periodismo crítico, que no les gusta, a veces, que se digan cosas, y, ocurren este tipo de situaciones, por supuesto, nuestra solidaridad, por lo menos, con Azucena Auriesti, me parece que, ha hecho un trabajo, muy, destacado, en la televisión, sobre todo, no es una, como dicen, lectora, es una, persona, que presenta noticias, y me parece que, las comenta, además, de manera muy amena, muy entretenida, y muy crítica, entonces, creo que sí, yo diría, de la propia experiencia que he tenido, aunque muchos, yo sé que no les va a gustar, creo que el sexenio, que más se caracterizó, por respetar a la prensa, fue el sexenio, de, de Vicente Fox, yo, fue por lo menos, lo que sentí, porque incluso, puedo dar testimonio, de que en muchas ocasiones, hubo, entrevistas banqueteras, a las que accedió, y, y que además, sus propios asesores, tengo entendido, al paso del tiempo, han dicho, nosotros le dijimos, muchas veces que no lo hiciera, y él dijo, no, no, o sea, sé que me van a criticar, pero bueno, para eso estoy, para eso me empleé, para hacer, para dar respuesta, a las, a todas las preguntas, yo, diría, el, el presidente de la república, me parece que tiene una, labor destacada, por lo menos, en difundir, información, que es la, la, a través de la mañanera, pero, el problema, es el escaso, o, prácticamente, nulo margen, de que se le pueda cuestionar, o sea, él sale, y presenta, y dice lo que él quiere decir, pero, no admite la, no admite, que sea, ser cuestionado, en, el espacio de la mañanera, que es además, el único espacio, en el cual, él da, puede, aceptar una pregunta, y dar una respuesta. Doctor, hace rato, hablabas de la autocensura, ¿no? De cuando hay un tema, que ni siquiera, te lo tienen que decir, sino que va a estar un mensaje, para, para que tú mismo, como periodista, quizá también como empresa, pues, tomes decisiones, antes de que te pidan algo. ¿Coincises con Pedro? ¿Ves que en el tema de José, no hubo un posible acto de censura? No, porque no lo ha mencionado ella, claramente, yo creo que, hay mucha ambigüedad, en sus palabras, me parece que termina, como, haciendo un poco, la salida, de un Carlos Loret de Mola, ¿no? De un mismo, Grosso, y creo que eso, pues, no abona, realmente, al debate público. Dice Francisco Laporta, que la libertad de expresión, es la piedra angular, de la democracia, pero aquí, creo que también, implica justo, el que cada uno, pues, asumamos con mucha responsabilidad. Entonces, al versar todo el debate, desde el pasado viernes, en torno a si había, algún tipo de represión, ¿no? De amordazamiento, creo que, tuvo que haber sido muchísimo más clara, sí me parece que, es una ambigüedad, que, pues, pareciera un poco, sacando hasta ventaja, me resulta, el pensar en otro proyecto, y en acaparar absolutamente, todo el reflector. Yo creo que, en el primer mensaje, cuando dice, dadas las circunstancias actuales, esa es la frase, que hace que, pues, todo el mundo empiece a especular, entonces, qué es lo que está pasando. Creo que hemos cambiado, en este modelo de comunicación, a partir del sexenio. Si bien, podríamos pensar, que hay un discurso, con una tendencia hegemónica, por el eco que puede resultar, la conferencia matutina, porque a lo mejor, no se le cuestionen, algunas cosas, que serían muy importantes, al presidente, pues, está la representación, de diferentes periodistas. Ahora, él, tiene que ser mucho más tolerante, eso también es claro, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que precisamente, no nos podemos considerar a la par, porque hay una desventaja del periodista, ante al Estado, pero además, fíjate, cuando tienes una persona, con la popularidad, que tiene el presidente, en donde de pronto, pues, el presidente puede decir, Héctor Raúl es un vendido, Héctor Raúl, y entonces empieza a hacer esos señalamientos. Y en las redes sociales. Las redes sociales, y deja eso, te ponen un contexto, de inseguridad en la calle. Entonces, por eso dice la Corte, los funcionarios, tienen que ser muchísimo, más tolerantes de la crítica. Ahora, me parece que lo que estamos viendo, es que el presidente, directamente, es el que contesta en las conferencias matutinas, y se les va en contra, y demás, y ahí, pues, es mucho más frontal, vaya, ¿no? A mí no me parece que podamos acreditar en este sexenio, que le ha llamado a alguno de los medios de comunicación, para decirles, bájenlo. Doctora, y cuando sale el tema de Ciro, y dice que no han podido, que no puede comprender que la empresa no haya podido con Ciro, ¿no deja ver esa llamada? De hecho, él lo menciona en el tema de Azucena, dice, bueno, pues es que si yo estuviera llamando a todos, pues créanme que ya hubiera llamado entonces a la empresa de Ciro, ¿no? Como uno de los personajes con los que en más confrontación ha podido tener durante este sexenio. Yo creo que ahí, lo que también pudo haber pasado, y ahorita que mencionabas el tema de la autocensura, pues es más, quizá desde los mismos medios de comunicación, de pronto, de ofrendar algunas cosas para quedar bien al gobierno, ¿no? Pero no vería que hubo como tal la llamada para que dejara salir a Azucena y se mantuviera en fórmula. También me parece que fue sábido. Pero sí de los que da bien, que están cerca de él. Lo que pasa es que ya no lo ha dicho. O sea, el problema es que lo dejó totalmente ambiguo. ¿En qué momento Azucena ha dicho me están despidiendo? No hay una declaración al respecto. Y la verdad, digo, yo tú, deberíamos entender claramente que en esto cuando te despiden lo menos que quieres es tener una confrontación con los dueños de la empresa. Y también entiendes, ¿no? Que es un negocio, ¿no? Yo creo que el presidente sí, o por lo menos Morena, deberían de estar pensando muy detenidamente en materia de derecho a la información, en materia de transparencia, en materia de el respeto a los medios de comunicación. Justamente esto que dices. Para decirlo en términos muy coloquiales, cuando un gobernante, como bien dices, que tiene una posición mucho más de poder, una posición de poder por encima de un comunicador, si él dice, ay, ya estoy hasta el gorro de este tonto, por no decir otra palabra, este, la reacción inmediata de sus subalternos es mucho más agresiva. Y eso, incluso yo llegué a cuestionárselo directamente al propio Sergio Estrada. Es decir, el problema no es que usted me esté haciendo algo, el problema es que usted comenta con sus subalternos y provoca una ola porque al rato y ocurrió, su guardaespaldas viene y me da una bofetada. Así no lo balearon. Bueno, así no lo balearon. Bueno, eso y mucho más cosas. Yo creo que el presidente entiende perfectamente los límites de su comunicación. Creo que él sabe diferenciar efectivamente entre la empresa y los comunicadores. el problema es que cuando él dice algo, los que no saben diferenciarlo son los de la calle. Y sucede lo mismo con los políticos. Se enfrentan, se mientan hasta la madre entre ellos y al día siguiente se abrazan como si nada hubiese pasado. ¿Qué pasa en Tlarepantla? Hubo un conflicto político, solamente por ejemplo ejemplificar, y hasta el día de hoy, ese conflicto fue hace 20 años, hasta el día de hoy hermanos no se hablan, compadres dejaron, echaron, terminaron los compadrasgos, hermanos dejaron de hablarse, familias fueron separadas, hasta el día, 20 años después ese conflicto no ha podido remediarse en la estructura de la sociedad. Entonces, son dos cosas muy distintas, por eso la Corte Interamericana entiendo perfectamente lo que quiere decir, cuida lo que dices porque no es solamente lo que tú crees sino cómo lo va a interpretar la gente, tus subalternos y la gente que son tus seguidores y que evidentemente cuando escuchamos un reclamo en la calle escuchamos las palabras del presidente que previamente dijo unas horas antes para acusarlos a los medios de comunicación de tergiversar, de hacer mil y una cosas para que quede mal aparentemente su gobierno cuando ese no es el propósito. Si se denuncia que no se están surtiendo las medicinas es porque es un hecho, está ocurriendo y no hay medicinas o cualquier otra situación como la violencia. O si gente murió fuera del hospital en la pandemia y ahí están las imágenes, son cosas que no se pueden omitir o negar, están los hechos, hay imágenes incluso. Pedro se fue atrás en la historia con el tema uno de Tlanepantla, Tlanepantla con este conflicto social que hubo allá y también con lo que vivió en el sexenio de Sergio Estrada Cajigal. Pero, si me permito yo si quiero comentar, no hay que irnos tan lejos, en el sexenio de Graco Ramírez y a la fecha sigue operando un personaje de su administración pero ahora en la fiscalía un operador así se presenta él de medios nacionales. Era un personaje que cuando en el sexenio de Graco Ramírez una publicación no gustaba o no servía a los intereses hasta una pregunta de esa administración Pedro no lo contó ahora no sé si valga la pena contarlo este personaje se encargaba de llamar personalmente a los directivos a los jefes de información a los jefes de redacción a dormir afuera de las oficinas eso es lo que quería contar a buscar una cita para literalmente pedir así se dice coloquialmente la cabeza de este periodista incómodo y Pedro lo vivió a mí tocó también padecerlo en el sexenio ser víctima por decirlo de alguna manera de esta estrategia de comunicación del gobierno de Graco Ramírez que se encargaba de presionar tanto de fastidiar tanto a sus jefes a sus directivos que en algunos casos pues terminaban por hacerle caso por esta insistencia y esta molestia que representaba tenerlo y Pedro lo ha dicho incluso durmiendo afuera de una oficina en la que no le querían recibir para acusar algún periodista inventar algunas cosas y que eso derivara en su despido y en consecuencia en su pluma financiada es decir es una estrategia de gobierno me parece que no termina siendo solo tu víctima el problema aquí es que termina siendo víctima la sociedad que empiece entonces a tener este fenómeno que también en México como en parte América Latina se ha dado que es el fenómeno de las zonas silenciadas también perfectamente documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahora yo creo que es que me parece que el foco no debe estar de pronto sobre las ambigüedades que tenemos sobre el caso Azucena me parece que lo relevante pero sabes que me parece que lo relevante y lo que tendría que estar combatiendo en la misma administración del presidente son los casos de inseguridad de violencia de homicidios de representantes de los medios de comunicación que no son los que vemos regularmente en las pantallas a nivel nacional sino que son los que realmente se encargan de ir reportando la historia todos los días entonces creo que de pronto nos saca un poquito en ese contexto y no nos permite ver que esa es la realidad eso es lo que sí se tendría que estar atendiendo en estos momentos ahora yo consideraría también muy importante porque de pronto alrededor empezaron a surgir como todas las muestras de apoyo en el caso de periodistas por supuesto de los críticos del presidente principalmente claro en el caso de periodistas creo que es importante el que pues el asunto sí se le dé seguimiento y pueda ser mucho más clara Azucena en cuanto a los políticos que también se empezaron a pronunciar que uno de los primeros fue Felipe Calderón vaya como si uno no recordara el caso de Carmen Aristegui o sea Carmen Aristegui que ni siquiera cuestiona pues un tema de alcoholismo sino simplemente que termina citando en su momento a Gerardo Fernández Noroña que era el que traía todo el contexto y que ahí sí perfectamente se acreditó que pues claro que hubo ese proceso para que fuera para que fuera despedida a Carmen entonces hoy pues caer un poco en el contexto de ay vamos a aventarnos con la bandera de la libertad de expresión creo que ahí tiene que estar muy cuidadosa la misma ciudadanía en cómo vamos leyendo de pronto todos esos mensajes pero definitivamente lo que a todos nos conviene en nuestra sociedad pues es que no haya ningún tipo de censura menos de autocensura sino que realmente pues la gente pueda tener la información porque al final los periodistas terminamos siendo ese vínculo para que se pueda garantizar un derecho que es el que tienen todas las personas de enteras y como dices no solamente hay que decir que la censura viene del gobierno en estos tiempos también viene bueno de las empresas pero también viene del crimen organizado y yo recuerdo mucho una anécdota de un compañero corresponsal en Michoacán que incluso la tuta le hablaba y le decía oye ¿por qué nos dices grupo criminal? porque lo son o sea no puedo decirles de otra manera este yo aquí he recibido también otras llamadas de gente que dice oye ¿por qué dices que yo estoy denunciado involucrado? porque lo está porque ahí no hay otra forma de citarlo está usted involucrado en un proceso y ahí está ahí está la carpeta de averiguación ocurrió fue usted o no a la fiscalía pues sí ahí estuvo entonces creo que hay muchas cosas y justamente hablando de ese asunto no sé si sea prudente que podamos ver el tema de lo que está pasando justamente de lo que decías Michoacán de las zonas de silencio y estamos viviendo una situación muy complicada en el caso de Taxco porque ni siquiera los compañeros que están haciendo periodismo en este lugar han podido sacar la información hoy en la mañana escuché como incluso el grupo imagen tuvo que echar mano de una colaboración especial de una compañera reportera que me imagino que con mucho riesgo y con mucho miedo tomó una llamada de Pascal Beltrán del Río para decir qué es lo que está ocurriendo en el municipio de Taxco gracias por cierto a los comunicadores de la agencia API a quienes tengo el agrado de conocer y que lamentablemente muchos de ellos han tenido que salir del estado de Guerrero vivir hoy en diferentes puntos de la Unión Americana como exiliados porque han sido amenazados han sido atacados incluso pues violentamente por decir lo que está ocurriendo en el estado de Guerrero entre otras muchas situaciones que les han generado conflictos por el tema de Iguala por el tema de la Tierra Caliente y bueno pues hoy aparece que también en el Taxco llevan cuatro días en los que no hay servicio público de transporte porque las amenazas del crimen organizado pues les han impedido ejercer esta labor para las cuales les da una concesión el gobierno del estado mientras tanto el alcalde bueno pues sigue acusando a los medios de comunicación ahora las redes sociales también justo lo que decía la doctora Michelle de la zona de silencio hace algunos años platicábamos de la zona de silencio en Tamaulipas donde prácticamente no se podía ejercer el periodismo y donde incluso colegas periodistas corresponsales de aquel estado pues daban a conocer de manera muy discreta que el crimen organizado no sé si a la fecha porque ya no lo expresan pero en aquel momento señalaban o aseguraban que el crimen organizado contaba con unidades de comunicación social que enviaban boletines a las redacciones y que tenían que ser publicados tal cual si no es que querían ser víctimas de atentados de balaceras de ser rapagueados en sus dependencias y donde era prácticamente imposible estoy hablando del extenio de Felipe Calderón ejercer el periodismo porque no había forma de no estar bajo el control de ese crimen organizado el propio corresponsal de Tamaulipas de imagen allá fue secuestrado tres veces ya no lo es incluso al ajuste fue asesinado nuestro compañero en Tamaulipas pero antes precisamente porque había un tema delicado deciden enviar a Raúl Flores como enviado no le avisan al corresponsal no le avisan que va a ir un enviado a cubrir cierta información cuando llega Raúl Flores un enviado es un periodista que llega de las opinas centrales reportea y se regresa para un tema en específico a su casa cuando llega al aeropuerto en Tamaulipas no recuerdo si fue Ciudad Madero o Reynosa no recuerdo en qué aeropuerto fue él llega y justamente cuando está saliendo del avión ya está el corresponsal ahí esperándolo para decirle dice el jefe de plaza que te regreses aquí está tu boleto y se cuestionan cómo se enteraron bueno pues se enteraron se enteraron que iba y justamente antes de apenas iba bajando del avión cuando había recibido este mensaje obviamente nuestro compañero corresponsal había sido obligado a dar ese mensaje y bueno pues él ya había sido secuestrado tres veces claro que no era una broma lo que se estaba las amenazas en contra de él y de ese talante son estas zonas de silencio luego lo vivimos en Morelos en Amacuzac también en el silencio no sé si desde el pasado o antepasado donde pues hubo un acuerdo no dicho como tal de los colegas periodistas en Morelos en el que prácticamente era imposible ingresar a hacer periodismo a Amacuzac un territorio que pues ha estado controlado por el gobierno organizado centro de operaciones del carrete este personaje que el gobernador Cristóbal Blanco ha señalado fue protegido por el propio gobierno de Graco Ramírez si hubo una amenaza directa a las compañeras periodistas de la zona de Graco Capella y también fue una zona de silencio y lo que comentaba Pedro Taxco vimos el levantón o la privación ilegal de la libertad de 12 empleados municipales a una cuadra de la base de la policía municipal de 7 reporteros en esta ciudad pues llena de turismo y ahora lo que comentaba Pedro doctora esta situación en la que el crimen organizado lanza una amenaza como aquella que vivimos del toque de queda en Morelos que nos metió a todos en las casas y eso ha provocado que Taxco esté prácticamente no hay clases muerto no hay clases y no hay transporte público porque el crimen organizado tiene el control de la ciudad es muy preocupante porque me parece que justo se iba documentando de algunos lugares en donde ya se asimilan como narcoestados pero pensar ya en ciertas poblaciones en ciertas ciudades como lo vimos digo hace unos días la semana pasada estaba el conflicto también en Acapulco por los mismos transportistas que decían no podemos salir porque hay un tema muy complicado de extorsiones y no es posible que el estado no tenga la capacidad de garantizar que las personas puedan trabajar y que las actividades puedan seguir ahora Taxco pues es el foco de atención en este momento porque si bien me parece que hemos visto por varios años problemas en ciertos municipios de Guerrero ahora pensar exactamente porque pensar ahora en un pueblo mágico que está pues dedicado al turismo y que tampoco es el foco en este momento puede ser sabes que los transportistas también están diciendo en Taxco que no van a trabajar porque no tienen garantizada su seguridad pero esto es un sistema de operación el que empieza a ser ahí el crimen organizado a partir de las actividades productivas que tiene la gente igual a controlando la venta distribución y producción de pollo y también es ojo porque si te habla de la diversificación que ha tenido que ser el crimen organizado que estamos ya muy lejos de los temas de narcotráfico y que hoy pues es la extorsión la inflación de los productos en la parte de la montaña de Guerrero no es posible que tengas que conseguir una coca tres veces el valor cuando la empresa lo ha dicho el problema no soy yo o sea yo entrego una coca al mismo precio en Chilpancingo en Acapulco que en cualquier parte de la república que en la montaña de Guerrero el problema son los sobreprecios los impuestos que le está imponiendo el crimen organizado lo que está dando pues es una total incapacidad por parte de los gobiernos para que se pueda restablecer la seguridad y el control sobre todo en Taxco no quise pensar que pues hay negociaciones de pronto pero si es increíble que el asunto vaya avanzando que antes al menos como que al turismo lo estaban dejando pero que pues ahora sería imposible entonces que tú pienses en ir el fin de semana a Taxco entonces es un círculo porque empieza a dañar ahora la economía de todas las familias que se han tenido que perdón que se han tenido también que resignar un poco a que ese es el sistema que están viviendo ya desde hace un tiempo considerable no podemos dejar de mencionar pero también las imágenes de la marquesa no sé si las han visto donde turistas son violentados y algunos comerciantes vendedores prestadores de servicios dicen no somos nosotros es un grupo de personas que llegó que estableció su centro de operaciones turísticas y que se está encargando uno de violentar a los turistas y en consecuencia de ahuyentar el turismo y creo que este fin de semana hubo una caída del 60-70% por estas imágenes donde está la autoridad en estos casos donde regresa Taxco ya lo habíamos visto incluso en Acapulco también estas imágenes de cómo agredían a los turistas sobre todo los chilangos lo digo con todo respeto pero a veces les gusta que les digan así son chilangos y no se vale abusar de ellos porque si se sientan en una mesa a ti a mí nos ocurrió en Acapulco recientemente y dices bueno el costo de un par de blanquillos con jamón pues no puede ser mayor de 300 pesos y ya es demasiado y ya es demasiado 500 pesos parece que sí fue un abuso y de ese tipo de abusos se denunciaron mucho antes del huracán creo que sigue habiéndolos pero ahí es un tema de prestadores de servicios que sí son prestadores de servicios que inflan sus precios aprovechándose un poco del turismo pero acá hablamos también de como agente lo hemos visto en las imágenes que llega y balea frente a dos clientes a una persona que no está dispuesta a pagar derecho de piso en la playa eso ocurrió ahí enfrente de todos los turistas yo no quisiera dejar de tocar este tema sin mencionar el nombre de Mario Figueroa Mundo que es el alcalde de Taxco en el colmo de no querer abordar el tema como hemos visto a muchos alcaldes en este país y sobre todo también en Morelos tratando de evadir su responsabilidad culpa a la prensa primero empezó culpando a la prensa hoy está culpando a las redes sociales culpa a la prensa antes de que levantaran a los reporteros empezó a culpar a la prensa de lo que estaba ocurriendo y a los días levantan privan ilegalmente de la libertad a un grupo de periodistas este alcalde viene de un partido que se llama fuerza que creo que ya no tiene registro pero la forma en la que ha gobernado con la forma en la que se ha desempeñado pues deja mucho que decir sobre todo de lo que decías Mitch esta que tanto están vinculadas nuestras autoridades con los criminales bueno pues me parece que aquí hay muchos indicios y muchas dudas sobre el desempeño de Mario Figueroa pues se nos acabó el tiempo un comentario final doctora hablamos de libertad de expresión hablamos de estas adhesiones que lejos que tomar restan y hablamos de este contexto de municipios zonas controladas por el público organizado ¿cómo te refiero? creo que es propicio que pensando en la libertad de expresión en lo que esto pues implica incluso en un año electoral ¿no? en que podamos tener toda la información en que yo pueda tener las opiniones de manera libre también pues recordemos que estamos en un país que ha tenido muchas complicaciones por varios años precisamente con los temas de seguridad y de la prensa y que también estamos viviendo un momento en el que el mismo público el auditorio empieza a disgregarse de lo clásico ¿no? de los medios de comunicación tradicionales estaba viendo una encuesta bueno unas estadísticas que tiene Reuters que presentó en el 2022 en donde dice que el 38% de las personas que vive en México confía en la información que ven los medios de comunicación entonces creo que eso también tiene que ponernos a pensar qué es lo que está ocurriendo para que si la gente menos del 40% confía entonces imagínate ¿no? pues de qué se trata de estar trabajando precisamente para informar si hay ese divorcio ya por parte de la población entonces creo que pues todos tenemos que ser muy responsables definitivamente en lo que nos toca en la trenchera desde la que estemos y es fundamental para toda la sociedad que nos entendamos justo como ese eslabón ¿no? esa piedra angular Gracias doctora Pedro ¿no? Sí yo diría que hay varios pocos que tiene que reconocer y en esto habremos llamado a las autoridades sobre todo a las de carácter preventivo que tienen que poner atención primero ya todos sabemos ya ha sido un tema de discusión en esta mesa y diría que también la frontera con el estado de Guerrero porque justamente de los de varios empleados que fueron secuestrados en el municipio de Buenavista de Cuellar fueron liberados según la propia fiscalía del estado de Guerrero que no lo ha confirmado la fiscalía de Morelos porque dice no saber tenemos un fiscal que no está dos días dos días a la semana tiene que estar firmando temas estos relacionados con los procesos legales que le siguen y bueno pues necesitan poner atención en esta frontera porque lo que está ocurriendo en Taxco y quien me desmienta somos una ciudad hermana con Taxco no hay gente que no hay frontera de Taxco que no tenga una familia aquí en Cuernavaca y viceversa gente de Cuernavaca que tiene familiares hay mucha gente que va a trabajar y que también tenemos allá tenemos un intercambio una hermandad muy cercana con Taxco yo creo que debería de cuidarse que lo que está ocurriendo allá no en términos de que podamos intervenir sino en términos de que esa criminalidad no ocurra en el estado de Morelos y pues blindar esos municipios que hacen frontera con el estado de Guerrero sobre todo en la parte de Taxco me preocupa mucho lo que ha ocurrido y que muy poco se ha hablado de lo que pasó en la ruta 14 en Temisco que es antes inclusive la ruta 11 sí la ruta 11 corrijo en Temisco porque incluso sucedió antes de lo que pasó en Acapulco y de lo que está pasando en Taxco y es exactamente lo mismo es un poco rojo ya gracias Pedro y sobre todo gracias a ustedes por el favor de la atención gracias doctora gracias a la equipo de producción gracias a ustedes por ponernos atención a estas opiniones los periodistas que todos los días le llevan la información hasta sus hogares a través de distintos dispositivos distintas plataformas gracias por estar atentos atentos a esta emisión de Panorama 360 se nos acabó el tiempo siempre hay mucho que platicar afortunadamente aquí estamos para opinar y sobre todo para platicar de los temas que pensamos les interesan a ustedes a las audiencias muchas gracias y nos vemos la próxima semana Panorama 360 un análisis desde todos los ángulos de los ángulos